Se acerca el fin de semana más barato del año. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria y la Cámara de Comercio pretenden impulsar la participación de empresas y consumidores con un sorteo en el que participarán todos aquellos que realicen sus compras superiores a 250 pesos pagándolas con tarjetas de crédito y débito. Tanto consumidores como comerciantes tendrán la posibilidad de ganar hasta 250 mil pesos. Habrá sorpresas como reembolsos de hasta 20 mil pesos en los negocios establecidos. La premiación se llevará a cabo el 13 de diciembre. Cada peso gastado o invertido en un comercio formal se traduce en una contribución para el desarrollo de nuestro Estado y para el bienestar de nuestra sociedad. Celebramos inclusive que el Secretario de Gobernación del Ayuntamiento, Franco Rodríguez, ha expresado que en el centro histórico no habrá presencia en esos días del comercio informal.